Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi momento cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor son las ridículas. ¿Quién me diera el tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy mis memorias de esas cartas de amor son las ridículas. Exactamente, me parece que eso es lo que quería decir. Estoy siempre al borde del ridículo, pero hasta por cómo están vestidos los personajes que tienen pintados unos bigotes, las cosas que se dicen, hasta la manera de filmar me parece que hasta puede ser ridícula. Esos planos, secuencias de un personaje, sale por derecha y entra por izquierda y aparece otro personaje y le pongo el nombre escrito sobre la pantalla, como todo el tiempo me parece que la peli se brinda ese juego. Y de alguna manera la carta de Pessoa, bueno, no sé si justifica, pero sí, bueno, sí, argumenta sobre eso. Argumenta sobre esa estructura que se fue dando con la peli. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículas.